¡Hola, hola! Hoy toca a la comunidad española. Bueno, para los que no me conocen, soy asesor de nutrición, Daniel Hacking. Mucha gente, muchos de mis clientes y gente con la que hablo todo el tiempo, me dicen, pucha, que no tienen tiempo para comer balanceado, que no tengo esto, que es lo otro. Mira, ahorita estoy cinco minutos, ayer invertí más o menos una hora para preparar. Puse al grill pollo, cerca de kilo y medio de pollo, y lo tiré al grill con sal y pimienta. Así que ya tengo pollo en el congelador como para diez comidas. Adicionalmente he hecho, también ayer puse en el grill papas y camotes envueltos en, ¿cómo se llama? Papel de aluminio, cosa que mantiene su jugo, salen buenazos, a la papa le echo un poquito de sal, al camote nada. Y acá, como podemos expresar, tengo mi camote. Obviamente, esto no es todo lo que voy a comer. Ahí también estoy poniendo papel. Acá tenemos nuestros vegetales. Por lo general, tengo una ensalada de lechuga, espinaca, pero hoy, ya me aburrí de eso, he hecho cerca de kilo y medio de brócoli. Acá, este, steam, o sea, al vapor. Y ahí tengo brócoli para varios días también. Y acá voy a hacer una ensalada de, ¿cómo se llama? Este pepinillo, brócoli, tomate. De repente le echo un chorrito de aceite de oliva, aceite balsámico. Voy a comer aproximadamente unos 180, 200 gramos de proteína. Y vamos a ver cómo termina. Así que en un ratito voy a postear también la foto. Si quieres aprender a comer sano, si estás interesado en una rutina, una dieta, un plan nutricional, mándame un mensaje. Y con muchísimo gusto, recuerda, suplementación también es fundamental para lograr tus objetivos. Ya sea de agarrar masa muscular o ripiarte, estar un poco más definido. Bueno, cuídense, coman de manera inteligente. No es difícil y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Chao.